En la S-Salud Yopal, ampliamos nuestros servicios con la puesta en marcha del Centro de Atención en Rehabilitación Integral CARI Hipoterapia. Estos servicios van dirigidos a atender las necesidades en salud, en rehabilitación integral, con el servicio de terapias a todas las personas de Yopal y de la región que en cualquier momento lo requieran. Contamos con un completo portafolio de servicios. Servicios de hipoterapia con equinos entrenados para esta labor. Hidroterapia, asistida por fisioterapeutas con un amplio conocimiento y experiencia en terapias en el agua. Psicoterapia, donde el profesional de la psicología apoya su consulta y tratamiento con equinos entrenados. Musicoterapia, a través de la música y la terapeuta, el paciente recibe una atención integral. También ofertamos Consulta de terapia en fonoaudiología, consulta de terapia física, consulta en terapia ocupacional, equitación, psicología, paquetes empresariales, técnicas en relajación, Prueba de coeficiente intelectual, estimulación de la primera infancia. Además, gracias a la responsabilidad social de empresarios casanareños y el altruismo de otras personas, a través del Plan Padrino podemos brindar atención a personas con discapacidad que no han podido acceder al servicio del centro de hipoterapia por su situación económica, aseguramiento en salud o porque su EPS no ha contratado los servicios con la S-Salud Yopal. Centro de Atención en Rehabilitación Integral CARI Hipoterapia, de la S-Salud Yopal, kilómetro 3, vía Agua Azul. Con calidad y humanización, más vida para Yopal. Centro de Atención en Rehabilitación Imperial